En primer lugar, las palabras de siempre, agradecimiento. Agradecimiento a toda la comunidad que ha colaborado muchísimo, porque hemos trabajado nosotros nada más que los cooperadores, un grupito, porque hay otros que están de vacaciones, bueno. Así que un grupito que hemos trabajado y hemos tenido una excelente venta, gracias a Dios y a la comunidad. ¿Cuántos vendieron? Vendimos 184 pollos. Nos ha dejado una ganancia de 11.960 pesos, que eso se va a utilizar para las necesidades ahora al comienzo de clase para los niños, porque empieza la copa de leche, hay útiles que a los chicos a veces les hace falta, que hay que comprar, y cosas para la escuela, para la limpieza, para todo eso. Si la copa de leche lo que se envía no alcanza. No, por supuesto que es muy justo y a veces falta, la mayoría. Le contamos a la gente que la copa de leche en la escuela de Sarmiento se da a todos los chicos. A todos los chicos, a todo el que les quiera tomar, porque hay algunos que ya vienen desayunados y entonces no toman, principalmente los chicos más grandes. Pero lo que es a la mañana, cuarto, quinto y sexto, casi hay una buena cantidad. Y a la tarde los chiquitos con más razón. Seguro. Así que bueno, aparte siempre se le da con una factura, con una masita, después a mediados del día, en el tiempo de verano se le da un helado, un alfajor, un yogur, algo así también, a la mañana también. Bien, y como no alcanzan los recursos que llegan del Estado, ahí está la cooperadora. Hay que estar presente nosotros, siempre haciendo beneficio, que este año nos va a tocar hacer bastante beneficio, por lo que hemos llegado con muy poco dinero a fin de año, ¿viste? A comparación de otros años. Seguro. Pero más o menos, tirando, tirando, llegamos. Pero hay que poner el esfuerzo y seguir adelante, si no nos vamos a tener que quedar estancados. Y copa de leche, entonces, y artículos de limpieza con esos casi los semientes. Claro, sí, necesidades que hayan de escuelas para comenzar. Bien. Y después, bueno, total ya en el año, algunos otros beneficios se van a estar ahí. Bien, ¿y qué tienen en vista? ¿Qué piensan? Y ahora estamos sobre la Pascua, así que va a haber que vender el huevo de Pascua. El bono de contribución del huevo de Pascua. Sí. No fallan, ¿eh? No, 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 esas ya se están así, ¿viste? Y después siempre, porque un mes hace cooperadora, otro mes el centro de madro, otro mes el centro de salud, y todos los meses hay un beneficio. Claro. Que a veces tenemos miedo de cansar a la gente, pero lo debemos hacer así que, vos con mucho que saquemos lo tenemos que hacer. ¿No les queda otra alternativa para sostener la escuela? No, 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 no. Bien. Bien. No, 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 no.